La Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB tiene su magno evento de Asamblea General de Asociados el próximo sábado 20 de marzo, una oportunidad para que todos y todas quienes pertenecemos a este cuerpo social vivo nos encontremos y determinemos entre todos y todas la posibilidad de continuar construyendo ese proyecto comunicacional que tanto admira la sociedad barranqueña y de la región los hombres y mujeres que conformamos la APB tenemos el deber y el derecho de definir su rumbo por eso en las instalaciones del Centro Popular Comercial en su auditorio el próximo sábado 20 tendremos la oportunidad de encontrarnos, de deliberar, de ponernos a tono con el momento que vivimos, un momento muy especial saliendo pues de esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir. Entonces no olvidemos día sábado 20 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el CPC nuestro magno evento de Asamblea General de Asociados